Mañana, doctor Vicente Girón, Carlos Sandoval y segundo Ceclen, y habíamos doctor Huerta mencionado, de acuerdo a lo escuchado por el doctor Ruiz en conferencia internacional, que era oportuno ponerse esta vacuna contra el neumococo y contra la influenza, sobre todo en los adultos mayores. Y acá se abría una conversación entre las personas que padecen diabetes, ¿no? Las personas que padecen diabetes también tienen que tener especial cuidado porque sus defensas no suelen ser estables o igual que las de una persona normal. Mi querido Manolo, ¿tú ya te has vacunado contra el neumococo, la influenza? Bueno, me habían informado y yo estaba tratando de averiguar y ahora con los doctores ya pues tengo un conocimiento de qué es la vacuna contra el neumococo, pero dice que solamente eso se está, el plan de asistencia de emergencia es para mayores de 65 años. Pero tú eres un paciente diabético, ¿hace cuántos años convives con tu diabetes? Más de 25 años, ¿no? Y siempre tengo que estar en cuidado, tengo que tener bien los niveles de azúcar para no poder contagiarme, ¿no? Bien, doctor Huerta, es momento de atender las llamadas del público, acá hay varias especialidades, yo creo que es momento que las personas planteen las interrogantes y vamos con Luis, Luis, Luis de Santa Anita. Escuchamos. Vamos con Luis, a ver. Aló, buenos días. Mauricio, ¿cómo estás? Bien, te escuchan acá todos los doctores, incluido el doctor Huerta, todos atentos. Sí, saludos, doctor Huerta, que siempre los seguimos por la radio. Sobre todo, yo tengo a mi papá que tiene 76 años y él está haciendo un tratamiento en sus muelas, pues. Entonces, ¿qué precaución? Porque él es diabético y va al dentista, ¿qué medida debe tomar en el ambiente y sugerirle a la doctora, no? Ya, acá hay un doctor que no leyó bien, la dicción no era muy clara, pero es 76 años, ¿no, doctor Huerta? Diabético y... Un papá de 76 años que tiene diabetes y le están haciendo trabajos dentales, entonces el oyente pregunta, ¿qué precauciones deben tener con los trabajos dentales de su papá? Bueno, no tiene mucho que ver con el coronavirus, pero de otras maneras, el doctor Segundo Seclen, que es especialista en diabetes, que le diga al oyente, por favor, doctor Seclen, ¿qué cuidados debe tener una persona mayor cuando va al dentista en general y tiene diabetes? Rápidamente. Bueno, el paciente tiene doble riesgo por la edad y por la diabetes, ¿no? En general, cualquier procedimiento requiere que las glucosas estén dentro de los límites adecuados. Glucosas en ayunas menores de 130 y dos horas después de cualquier alimento menor de 160. Son los valores que generalmente piden todos quienes quieren hacer alguna intervención asociado a una glicosilada menor de 7%. Esas son las condiciones que piden en general para que puedan intervenirse a cualquiera. Eso es lo básico. Muy bien. Eso es lo básico, entonces, que mantenga su azúcar bien controlada, señor. Y con respecto al coronavirus, ¿qué es lo que un paciente diabético debe básicamente tener cuidado? En realidad, ese grupo de personas con diabetes tienen que tener doble cuidado realmente en las medidas higiénicas, ¿no? O sea, la lavada de manos, el no tocarse la cara, la nariz antes de lavarse las manos, los objetos que tienen que estar bien desinfectados, no compartir utensilios, comer sanamente. Y sobre todo, ese grupo de pacientes es el que mejor tiene que tener controlada la enfermedad, porque definitivamente las glucosas elevadas, que se llaman hiperglicemia o hiperglucemia, condicionan una disminución de las defensas, tanto morales como celulares. Y por lo tanto, están más expuestos a que la infección, cualquier infección, incluyendo el coronavirus, pueda ser... Doble cuidado. Mucha higiene, mucha limpieza, control de su glucosa, eso para los doctores diabéticos. Tenemos otra llamada telefónica. Adelante, ¿quién está? Otro Luis, qué casualidad. Luis, bienvenido al programa. Sí, bienvenido, doctor. Soy Luis Toledo, que en Copa le estoy haciendo un llamado para ver sobre el caso que nosotros tenemos en casa. Yo y mi hermano sufrimos de enfermedades coronarias. A mí me han operado de un aneurisma aórtico ascendente, y mi hermano tiene de glata la aorta, y también tiene la válvula un poco deteriorada, y tenemos a veces algunos problemas de respiración, pero estamos acá, y no sé cuál sería nuestro tratamiento. Luis, una preguntita, Luis. Sí. Luisito, una preguntita, Luis. ¿Qué edad tienes tú y qué edad tiene tu hermano? Yo tengo 62 años y mi hermano tiene 72 años también. 72 y 62. Fabuloso. Muchas gracias por tu pregunta, y la pregunta se la vamos a dar al doctor que es de geriatría, el doctor Carlos Sandoval. Doctor Carlos Sandoval, una persona mayor es de 62 y 72 años que tiene historia de problemas en cardiovascular. ¿Qué precauciones deben tener en esta pandemia de coronavirus? Buenos días, doctor Huerta, y buenos días a los amigos que nos escuchan. En realidad tienen que ser las mismas para todos, solo que reforzar las medidas. Aislamiento en estos días, que no acudan a lugares congestionados de gente, que no vayan al cine, ni siquiera a la misa, al gimnasio, a la calle, restaurantes que estén en casa. Dentro de la casa, las medidas de higiene, limpieza de manos, de cara, limpieza de celulares, porque a veces nos lavamos las manos y agarramos el celular de nuevo. Correcto, correcto. Que no acudan a estos centros comerciales donde hay pasamanos, etc. Entonces, eso, y las medidas de higiene que eviten la gente, y básicamente eso. Muy bien, interesante. Las mismas medidas, porque el hecho de que sean enfermos del corazón, no, lógicamente son personas enfermas, pero igual, y la edad, ¿no? Exacto. Pero las medidas son las mismas. Lógico, no hay nada especial. En cambio, con los diabéticos, sí hemos escuchado del doctor Seclen que el diabético tiene que controlar su azúcar, mantener su alimentación saludable, etc., controlar su azúcar, mientras que el paciente, como los oyentes que tienen enfermedades cardíacas, su vida natural, pero obviamente la presencia de prevención como cualquier otra persona. Vamos a ir con Iván, que está en San Miguel. Iván, bienvenido al programa. Cuéntanos, ¿qué pregunta tienes? ¿Cómo estás, doctor? Muy buenos días. Buenos días, Mauricio, también. Buenos días, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mauricio? El tema era que yo soy hipertenso hace ya 10 años. ¿Qué edad tienes, Iván? 55. 55, muy bien. Sí, y entonces quería saber si en caso me da o agarro el coronavirus, por el hecho de ser hipertenso, estoy medicado todos los días, tomo medicina para el tema, pero quería saber si tiene alguna injerencia, si es contraproducente con la medicina de la hipertensión. Fabuloso. Muy bien, fabuloso, Iván, te hemos escuchado. Gracias y nuevamente al doctor Carlos Sandoval, que es geriatra. Doctor, pacientes que tienen presión alta, ¿será lo mismo que los pacientes que tienen problemas cardíacos como escuchamos antes? Bueno, básicamente controlar bien su presión con las tres recomendaciones de siempre. Una dieta baja en sal, actividad física y la medicación que le ha indicado su médico. Y tiene que mantener y manejar los valores de presión en valores normales, no muy alta ni tampoco muy baja. Y las mismas medidas de prevención, aislamiento y lavado de manos y objetos. Esas son básicamente las mismas medidas. Muy bien. En este minutito, gracias doctor. En este minutito, Mauricio, que tenemos para antes de ir a la pausa y escuchar los titulares de la hora. Doctor Vicente Girón, ¿cómo deben preparar sus pulmones? Usted es neumólogo, las personas mayores. Sí, buenos días doctor y mucho gusto de estar aquí. Adelante. Bueno, mire, por estadísticas, y traigo estadísticas de China, y usted lo dijo también, las personas que tienen enfermedad, comorbilidad cardiovascular, por ejemplo, o diabetes, o enfermedad respiratoria crónica, son los que más van a sufrir, en realidad en el grupo etario que estamos hablando, adulto mayor. Entonces aquí... Por ejemplo, una señora, un señor que sufre de enfermedad pulmonar crónica, bronquiectasia, bronquitis crónica, en este momento que tenga 70, 80 años, ¿cómo debe cuidarse, doctor? Sí, aquí lo ideal es, obviamente, ya hemos hablado de las medidas higiénico-dietéticas, obviamente, aparte de estas medidas, y el aislamiento que deben tener estos pacientes, obviamente, tienen que controlar la enfermedad, ¿no? Acá lo importante es la estabilidad de la enfermedad, o sea, toda persona que tenga una enfermedad pulmonar crónica, un asma descontrolado, obviamente que va a sufrir el doble o el triple de veces, en el caso de estos pacientes, de una neumonía, o probablemente de una gripe que se convierta en una neumonía. Claro, pero cuando usted dice aislamiento, ¿es decir, una persona debe aislarse en su casa y no ver a nadie? No, 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 no tanto si no, porque también este grupo etario... Por eso, aclárenos, aclárenos, ¿a qué se refiere cuando usted dice aislamiento? Sí, aislamiento, digamos, higiénico, ¿no? En todo caso, quedarse en casa, si viene una persona que tiene gripe, no debe visitar, pues, a un adulto mayor, si el paciente necesita salir, pues, que lo haga solamente, si necesita salir, si estamos hablando de este grupo etario, y lo ideal es, pues, quedarse en casa, no ser visitado mayormente, y el que lo visita, obviamente, lavarse las manos apenas entra a la casa, ¿no? Ah, buen caso. O sea, higiene y la distancia social, eso es lo que nos ha querido decir. Muchas gracias, doctor. Mauricio, te la paso. Sí, nos tenemos que ir a los titulares y hay muchas preguntas que vamos a tener que atender en el siguiente bloque. Los comprometo a que permanezcan para que los oyentes vayan despejando una a una sus interrogantes. Los titulares de esta hora. Seguimos en Encendidos. Antes de atender sus interrogantes con los distinguidos doctores que nos acompañan esta mañana, vamos a enlazarnos con nuestro compañero Víctor Reyes, que está en el Poder Judicial, en una de sus instalaciones. ¿Cómo van a verse, finalmente, los procesos que están en curso con estas medidas de contención? ¿Van a seguir todos yendo a trabajar? Víctor Reyes, te escuchamos directo en directo. Directo en directo, buenos días, Mauricio. Así es, el Poder Judicial viene tomando medidas para contener el brote de coronavirus en el Perú. Particularmente en las sedes judiciales, donde se vienen llevando a cabo las distintas audiencias vinculadas al caso Odebrecht, que son la sede de Carlos Zavala y la Sala Penal Nacional, donde nosotros estamos en este momento, se han instalado dispensadores de gel desinfectante en el ingreso a las salas de audiencias, que son los lugares donde se concentran los jueces, fiscales, abogados y también los periodistas. Además, hay que señalar que el Poder Judicial ha suspendido las conferencias y seminarios que hacen los jueces acá en el Poder Judicial, así como los viajes de los magistrados y los trabajadores judiciales al extranjero. Hay que decir que el día de hoy, en el que se viene desarrollando una audiencia de control de acusación, por el caso de los presuntos aportes de Odebrecht a la campaña de Ollantumala, aquí en la Sala Penal Nacional, al inicio de la audiencia se recomendó a los participantes usar el gel desinfectante, y se han repartido además volantes con recomendaciones para evitar la infección por el nuevo coronavirus. Casualmente, hace unos minutos nada más veíamos al doctor Mario Moretti, que participa en esta audiencia, limpiándose las manos con el gel desinfectante y así como a otros trabajadores del lugar. Directo en directo, RPP Noticias. Muchas gracias, vámonos de inmediato a ICA con nuestro doctor José Crea, para saber qué está pasando en esta ciudad. José, perdón, José, tú consultas para los doctores y te he vuelto corresponsal de un momento a otro. Pero nada, aquí están todos los doctores para despejar todas las instantes que tengas. José, desde ICA, con preguntas para los doctores. José, buenos días, bienvenido a Encendidos. Hola, Mauricio, hola, doctor Huerta, buenos días. Mi consulta va referente a mi mamá. Ella tiene la edad de 67 años, pero tiene diabetes emotiva. Lo que pasa es, como me enteré por ustedes también, que se tiene que vacunar a las personas de edad, fui al hospital, pero ¿qué es lo que pasa? Que en ICA no hay vacunas para el infuente, solamente para la hemonía o el hemocopo, que le dicen, ¿no? Y quería saber si es que algo tendría que ver, ¿no?, con esto de la... con mi mamá, ¿no?, que tiene diabetes emotiva, ¿no? Y mi papá, por lo consiguiente, también es una persona de la misma edad, pero tiene presión alta, ¿no? Sería mi pregunta, ¿no? Quería hacer, no sé, una acotación con el doctor Huerta, no sé si me permitiría. A ver, adelante, sí. Doctor Huerta, escuché el día lunes, en su programa de la mañana, que le hizo una pregunta que casi ningún periodista, creo que se lo ha hecho ningún doctor, tampoco, al señor Sacco, sobre referencia, ¿qué están haciendo con los desperdicios que están desperdiciando las personas que están con el coronavirus, ¿no?, por ejemplo... Que están aisladas. Escuché que lo que escuché que le preguntó al señor del Minza, el señor Sacco, creo que es representante del Minza, y le dijo que eso tiene que ver, responsablemente, las municipalidades, obviamente, que le escuché a usted, que no, obviamente, no es caso del municipalidades, no es caso del Minza, y quiero saber, ¿en qué tema va eso, no?, ¿en qué va?, ¿en qué funciona eso?, porque obviamente es preocupante que se están desperdiciando las cosas, ¿no?, en servicios generales, ¿no?, y no especialmente, ¿no?, aparte. Claro que sí. Pues muchísimas gracias. Para los oyentes que no escucharon eso, Mauricio, estuvo efectivamente el representante del Minza, el señor Sacco, aquí, y surgió la pregunta, ¿no?, esas personas que están aisladas en su casa, infectadas con el coronavirus, ¿dónde botan su papel higiénico?, ¿dónde botan sus desechos?, ¿a la basura general?, o los están depositando en alguna bolsa que el Ministerio de Salud les ha debido proporcionar, porque son materiales, digamos, infectados, ¿no?, y el señor Sacco nos dijo, sí, tiene razón, vamos a ver, y eso es lo que el oyente está preguntando, así que yo le hago la, le doy la misma respuesta, supongo que el Ministerio de Salud, porque lo prometió el funcionario, que iba a ver en este asunto, ya debe haber proveído de bolsas plásticas especiales, y debe tener un personal que recoja eso todos los días, Mauricio, vamos a trasladar esa pregunta al Ministerio de Salud. Claro que sí, doctor Huerta, este, con los doctores presentes, Vicente Girón, Carlos Sandoval, segundo CECLEN, les agradecería que nos ayuden a resolver las dudas de la siguiente oyente, que es Carmen Rojas de Jesús María. Carmen, muy buenos días, bienvenida a Encendidos. Muy buenos días, doctor, muy buenos días a todos los que están presentes. Mi pregunta es la siguiente, yo he optado por tomar la cuarentena, por mi propia voluntad, desde el día miércoles, pero soy una persona que suelo practicar deportes, ejercicio, caminar, etc. Entonces, mi pregunta es la siguiente, ¿puedo salir a caminar solamente en las mañanas, una hora, digamos? Y segunda pregunta, vivo con mis nietas, ellas, bueno, por el lazo que nos unen, a veces se lo reconozco, pero por mi edad, y ellas son propensas a propagar el virus, sería recomendable. Y tercero, ¿dónde podría vacunarme contra la neumonía? Bien, son varias preguntas y aquí hay tres especialistas. A la vez, Carmen, mantente en línea porque hay re-preguntas para ti. Por ejemplo, el doctor Vicente se preguntaba, ¿qué te motivó a hacer la cuarentena? ¿Solamente medidas preventivas o tienes algún síntoma por el cual tú voluntariamente has decidido hacer la cuarentena? No, yo he decidido por mi cuenta. Sin síntoma alguno, simplemente así por ser una persona sumamente cuidadosa. Con respecto a tus siguientes interrogantes, los distintos especialistas te van a contestar. Primero, es deportista, le gusta caminar, caminar sola es algo que es saludable. ¿Lo podrías seguir haciendo en estos tiempos en los que ustedes le encuentran algún riesgo? Una persona que sale a caminar puede contagiar a alguien. Bueno, me ajero que si se cruza con alguien y se abrazan y se tocan, sí. Pero si camina sola, yo no. Ustedes que son los especialistas. El ejercicio en general está demostrado que es un estimulante y que combate el estrés oxidativo. O sea, la oxigenación del cuerpo, de los músculos sobre todo, es un elemento muy importante para cualquier enfermedad crónica que uno tenga. Y si uno tiene ninguna enfermedad crónica, simplemente hacer una vida sana significa estimular la oxigenación y tener una buena capacidad tisular para poder defenderse de los organismos. ¿Y lo de dormir con sus nietas, le encuentran riesgo? Salvo que las nietas estén infectadas o estén con el resfrío, definitivamente sí. Pero si en toda la familia no hay síntomas de nada. No hay una costumbre. Es relativo, pero la idea es no tener contacto con nadie más, ni siquiera manos, besos, abrazos. Esa es la recomendación. Dormir juntas ya es una cosa más, hay un contacto más directo. En todo caso no, pero es relativo porque si las chicas no están infectadas, no habría problema. Sobre si va a hacer deporte, que lo siga haciendo, no hay ningún problema, salvo que lo haga en un gimnasio. En gimnasios no, porque en gimnasios uno agarra y manipula pesas, máquinas. Y hay otras personas sudando. Y está lleno de gente y en las salas de aeróbicos y de spinning está lleno de gente, pero si va a ir al parque, que lo siga haciendo. El estrés, y ustedes siempre lo mencionan y lo reiteran, te baja las defensas. El estrés lo puede original tu universo laboral, tu vida en pareja, las carencias que puedes atravesar puntualmente. El manejo del estrés yo creo que es importantísimo en estos días, porque si bajan tus defensas vas a estar más vulnerable a contraer el virus. Si manejas tu estrés, tus defensas no van a bajar. La recomendación de los tres desde sus especialidades a los oyentes para cerrar este bloque en el que han colaborado tanto con los oyentes. Empezamos con Vicente Girón, consejo para todos los que están escuchando desde el mundo de la neumología. Bueno, sí, ya yo les decía que así tenemos una persona de adulta mayor y esta está con alguna enfermedad de base, siempre tratar la enfermedad de base. Lo ideal es, como decíamos aquí ya, es que el paciente por la misma edad controle su enfermedad y probablemente, no aísle, pero sí se, digamos, no salga a la calle como antes lo hacíamos, que no vaya a sitios abarrotados de gente, mercados, etc. Eso es uno. Lo otro es la vacunación, ¿no? No hemos hablado mucho de la vacunación y es importante hablar de la vacunación. Todos los pacientes adultos mayores deben vacunarse contra neumococo y contra gripe. De 65 años para arriba, ¿no? 60 años para arriba. De 60 años para arriba. Neumococo, influenza, esas vacunas. Eso es importante. El doctor C. Clem, por favor. Sí, bueno, primero para decir que no existe diabetes emotiva. O sea, ya esa palabra debemos desaparecerla. El que tiene diabetes o que sea glucosa alta tiene una diabetes y tiene que combatirla con lo que tenemos a mano, ¿no? Régimen alimenticio, ejercicio y el medicamento correspondiente. Y en este tipo de epidemias, que puede ser el coronavirus o otra más que puedan venir a este planeta, realmente el control de la enfermedad, que significa el control de la glucosa, es fundamental para evitar que se adquiera este tipo de virus y si se adquiere, evitar que realmente pueda complicarse muy rápidamente. Doctor, disculpe, pero yo creo que es necesario tener un glucómetro en casa para medir los niveles de azúcar. Y eso es necesario todos los días. Entonces, controlando el nivel de azúcar, yo creo que con eso uno no va a ser vulnerable a esta enfermedad. Totalmente pertinente. En los pacientes con diabetes, ahora mismo, la sociedad peruana de endocrinología, estamos sugiriendo que tengan todos un glucómetro, porque es la única manera de saber si la glucosa está normal con los alimentos. Y cerramos la ronda de consejos con el doctor Carlos Sandoval. Como ya se mencionó, manejo de las enfermedades de fondo, si es hipertenso, por la supervención, si es diabético, controlar diabetes, y todas las medidas, todas las enfermedades de fondo. Segundo, el aislamiento, pero no una cuarentena a cal y canto, como en la época de la peste, donde uno se encerra y no salía, no. Estar en casa y poder ir a la tienda y volver, pero no a lugares congestionados. Y tampoco al hospital, porque ahora la gente dice, creo que tengo este corona y quiero descartar. Fatal, te tienes que quedar en casa y esperar que llegue a tu casa. Es más, a veces van a averiguar y se enferman de... Y lo contraen. Y lo contraen. Entonces, no vayan al hospital si es que creen, salvo que hayan tenido un contacto con alguna persona que haya venido de un país de riego, o la misma persona haya venido de riego. Y tranquilidad tampoco es una cosa apocalíptica, ¿no? Hay que tener tranquilidad, como decía el chavo, que no cunda el pánico. Gracias, doctores. A los tres regresamos con toda la información que necesitas saber sobre conciertos cancelados, ferias suspendidas, congresos que ya no van, y actividades que estaban programadas en los próximos días de barzo y por decreto ley no va a haber nada de lo previsto. No me van a doblegar. Muy bien, presidente, muy bien.